Lamentablemente en este momento hay gente en la calle, en Atamiski, marchando, pidiendo justicia por Luciana. Todas nosotros también movilizadas, intentando pedir que se sepa la verdad, que no se oculte nada, que la familia pueda descansar en paz, digamos, entendiendo y conociendo qué le pasó a su hija, que haya reparación, que haya justicia para ella. O sea, sí, justo ayer, digamos, iniciando este acto por esta campaña del Banco Rojo, y hoy un femicidio más en la provincia, 10. 10 a esta altura del año, ¿no? Así que, bueno, sí estamos consternadas, pero también muy preocupadas y pensando que, bueno, que hay que seguir haciendo muchas, muchas, muchas acciones y estrategias, y en red, ¿no? En red, municipio, en este caso, organización civil, universidad, estado provincial, organizaciones feministas, para poder desarmar este entramado tan tremendo que es el patriarcado, bueno, y los efectos que este patriarcado tiene en la vida y en los cuerpos de las mujeres. Se adhirió a la propuesta del municipio de la ciudad capital, junto a la organización Sendero de Esperanza, con la propuesta de adherirnos a la campaña del Banco Rojo. Banco Rojo, que es campaña que se inicia en Italia, y que tiene su correlato en Argentina, y hasta ahora ya se han colocado más de 300 bancos en todo el país. Es un proyecto comunitario, social, educativo, que tiende a generar memoria, también instancias de prevención y de sensibilización, de reflexión. Son proyectos que, en realidad, deberían ser generados en procesos, en instancias comunitarias. En este contexto de la pandemia, eso no se puede, pero de hecho es un símbolo, es una marca, una seña, es memoria para que nunca más una mujer muerta por víctimas de un femicidio.